Saludos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, que era en el barrio del Diamante. Vamos a hacer una misión para obtener una de las mejores armas del juego para los guerreros a dos manos, ¿vale? Espadas a dos manos. ¿Ya? Y para eso tenemos que prepararnos bien, porque hay que enfrentarse a un enemigo bastante fuerte, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a conseguir todo lo que podamos, o sea, todas las cosas que podamos tomar. Se me olvidó un pequeño papelito por aquí. Y vamos a terminar todas las misiones secundarias que podamos también, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer va a ser eso de la espada que les digo yo. Entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo todo lo posible. Acá, Palacio Real. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Ponemos mantener posición y dejamos un personaje en esta placa. El siguiente personaje, ¿vale? Lo dejamos allá. El siguiente aquí, en esta placa que está aquí donde les voy a mostrar. En esta plaquita. Y por último... Este personaje lo dejamos en esta plaquita. Ahí. Una vez que tenemos eso, ¿vale? Una vez que tenemos eso, ¿vale? Vamos a tomarnos uno de estos y uno de estos y vamos a hablar con el trono. Y vamos a soltar esto porque si no... Y ahí aparece el enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Con él. Como siempre. Fíjense lo que pega, ¿eh? Eso es que tenemos protección contra fuego y tenemos protección física. Pero una sí nos está partiendo el mismo. Bueno, que tampoco andamos con un arma muy buena. O sea, con una armadura muy muy buena. Y ahí se lo vamos a solucionar. Y ahí murió el dragoncito. Y una vez que su cuerpo nos permita saquearlo, nos van a dar la inmortal. Fíjense todo lo que tiene. 16.5 de daño, ¿vale? Daño, daño, daño puro. Debilita los engendros tenebrosos cercanos. Muerte, sucia, daño y contra engendros tenebrosos más 4. Aumenta la hostilidad y la intimidación. Regeneración de vigor en combate más 0.25. Perfecto. Esas para dos manos están muy buenas. Vamos a subirle el nivel a la enanita. Le vamos a poner más fuerza. Porque necesitamos para la... Para ponerle una armadura decente. Aunque no sea una armadura... Pesada, pero una armadura ligera, decente. Y tenemos esto, ¿vale? Defensa astuta, que se complementa mucho con esta. ¿Vale? Entonces, le damos ahí. Hasta ahí vamos a dejarlo lista. Por lo menos yo la voy a dejar hasta ahí. ¿Vale? Recuerden que yo no le he dado nada de voluntad a la enana. Absolutamente nada. Por ende, no... No podemos, ¿cómo se llama esto? Abusar del vigor de la enanita. Ya tiene inercia. Inercia sola le tiene todo... Le tiene... Bueno, inercia y esto le tiene la mitad del vigor ocupado. Y ahora vamos a aprovechar que Alistar todavía tiene el ungüento de roca, ¿vale? Para tomar esta filactría. Y derrotar al enemigo que nos va a aparecer. Es muy fuerte. Ya no es el primero con el que peleamos. Así que ya deben más o menos saber... ¿Qué tipo de enemigo es? Es muy, muy fuerte. Así que no dejen que por nada del mundo... Pille a sus personajes de squishies. Porque si no, se van a permitir el resto de subir. Tampoco tienen que dejar a dos personajes frente a él. Porque pega a la memoria. Lo que pega, lo que pega... Ah, encima el resistente va a meter al dispositivo. Da lo mismo si Morrigan pega o no. Le cabido parálisis. Hemos acabado con él Y de recompensa nos tiene que dar algo, ¿no? Ahí está Escudo de Tevinter, cataplasma superiores, trozos de papel Buenísimo, vale, buenísimo Vamos a saquear esto Flechas de hielo, perfecto Nos hubiesen venido muy bien para el dragón Pero no las teníamos Sé que había dicho que íbamos a hacer esto primero Pero creo que habría que ir por la armadura del dragón A ver si ya la tiene lista, el herrero I see Enemies ahead ¡Gracias! Perfecto, perfecto Sí, un guardia ¿De qué nos sirve un guardia que no está cuando tiene que estar? Y con eso terminamos lo que es el palacio Bueno, esta parte del palacio porque para allá todavía no podemos ¿Vale? Así que por el momento Pero ya conseguimos un arma, ¿vale? Un arma para un personaje que use una espada a dos manos Recuerden que esa espada es a dos manos Ahí la tengo, acá la tengo por si la quieren ver Solamente Alistar la puede usar de nosotros No, tampoco Pide 34 y Alistar tiene 33 de fuerza Así que no Bueno, seguimos Ahí está el conclave Pero nosotros vamos a seguir de largo Porque Vamos a entrar acá a encontrar algunas cositas Y a entregar y tomar algunas misiones secundarias ¡Vamos! 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 Él estaba encarnado Está tercero Dezionando ¡Vamos! Vos ganamos Antes que dice tiene un símbolo de exclamación encima, así que... Si, si puedes encontrar la tiga en cualquier registro en cualquier registro, podría hacerlo. Ahora que estás mirando, es casi demasiado esperado. Se llama Horta, porque es por el nombre del Tait, del Tait de Hortan. Menos mal que no fue hombre, menos mal que no fue hombre. ¿Vamos a hablar con este tipo? Nunca nada está en paz, nunca nada está en paz amigo. No, 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 no. ¿No es bueno o mal? Eso es un riqueza extraño. ¿Hablas tan fomento de los caminos de los servidores en tu abierta? ¿No es así? No es la primera vez que ha hecho este piso. Mi respuesta al hermano Burkle no ha cambiado. Así que te lo pongo lo mismo. ¿A qué base me harías insultar a los ancestros? Y me retrasar 2000 años de tradición. ¿Qué tipo de caritas quieres decir? Podemos elegir cualquiera. Se ocupa de las vidas y huérfanos. Podría ofrecer un trabajo a los desgastados. Esto no creo mucho, pero la de los huérfanos... Acá podemos, si se fijan... Saber más sobre... ¿Cómo se llama esto? ¿Sobreosan? Cal-Sharok was capital then. Cal-Sharok. Perdimos nuestros golems. Y perdimos nuestro territorio. Ahora el Empire es simplemente... Ruinos en los tunnels llenos de Darkspawn. ¿Cómo se llama esto? De descubrir o saber de Orzamar. Igual nos hemos saltado muchas conversaciones interesantes... No solamente con este NPC. Pero es que es por un tema de tiempo. Si no, los videos durarían dos horas. Y no tiene sentido. Vamos a recoger todos los libros. Bien. Perfecto. Ahí. Vamos a subir la de nivel, pero no todavía. O sea, vamos a recoger esto primero. Fíjense que aquí en total hay por lo menos unos 5 o 6 libros. Y si a eso lo sacan por 50 de experiencia cada uno, ¿vale? No es una cantidad despreciable de experiencia. Más este cofrecito. Que nos da las cuanteletas de la diligencia. Nosotros no lo vamos a usar. Yo ya vendí el pecho, me parece que tenía y... Y en realidad no me interesa esa armadura. Voy a ir por otra armadura. ¿Vale? Vamos primero a subir a nivel a Morrigan. Voluntad. Y un poquito de constitución. Eso. Y... Esto. Morrigan no es maga de espíritu sanador. Pero la clase base de Morrigan no me gusta para nada. La cambiaformas no me gusta para nada. Bueno, ya hemos terminado esto. Vamos a entrar al conclave. Ah, la Grey Warden. He oído mucho de ti de Rica. He oído que te buscas el ayuda de la granja de Orzamar. Sí, el tratamiento. Lo he visto en la biblioteca de Shaper. Ahora, la dificultad es que el tratamiento solo empiega a nuestro rey. Y estamos, por supuesto, a uno de ellos ahora mismo. Mi rey es el reyoso rey, pero un gran número de lordes se arruinan a la Haremont para el trono. Si te muestras de su apoyo para el Príncipe Baelen, él podrá ser capaz de ayudarte con tus solicitudes. Bueno. Bueno, iré a ver a Taze y a Helmy. Pero el rey es aventuroso. Le gusta gastar su tiempo en tapestras en los comunes. Recuerda, no les diga que tienes estas bibliotecas de mí. Llegaron de ellos y traigiste sus propias conclusiones. Bueno, si se dan cuenta ya, así a simple vista se pueden dar cuenta que es medio trucho esto. Yo sabía que Vartag pudiera ayudarte. No, no era un soporte vocal para la Haremont. Puedo tomar una cuenta. Finirte tu negocio y podemos hablar más tarde. Continuando. Continuando. Entonces, tan bien sea para mí que te mantenga de servicio a mi casa. Aún me encanta decir eso. Mi casa. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ver una pequeña animación acá. La asamblea está en sesión. Entra quieto si deseas observar. La asamblea está en sesión. La asamblea está en sesión hasta que los miembros puedan regañar el control de sus emociones. Bueno, vamos a seguir acá. Recuerden que Rika es nuestra hermana y sí, no podemos traicionarla, ¿vale? O sea, si hablamos con este enanito podríamos ayudar a Haremont, pero vamos a pasar de él porque en realidad no podemos, ¿cómo se llama esto? Tradicional a nuestra hermana, básicamente. O sea, si ustedes quieren, sí, pero... Me parece que no, ¿eh? Vamos a hablar con esta persona. La señora Deys. ¿Qué quieres? ¿Estás uno de esos nobles hundadores? No me gustan, ni yo, no me interesan. ¿Estás? ¿Y qué negocio tienes conmigo? Bueno, esto no es exactamente un gráfico de la superficie de la superficie. ¿Dónde te sacaste? No, no, no. Es cierto, pero no hay nada que puedo hacer sobre esto. Este negocio fue hecho en nombre de nuestra propia casa. Solo mi padre puede revocarlo. ¿O internalizamos a la superficie de 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 la superficie? ¿Eh? ¿De acuerdo? Gracias. Estaba buscando un sitio viejo Iduken. Me dejó con este mapa, en caso de que su expedición no haya vuelto. Te daré un paso también. Normalmente nadie se puede pasar por las líneas de frente. Buen suerte. Muy bien, muy bien. He escuchado mucho sobre las ruedas de los reyes de Dwarven, pero las historias no le hacen nada. Es tan extraño, malo, pero lindo. ¿Y has visto a estos pequeños animales de perro? Estos son adorables. Quiero que pudiera tener uno como peta. Pero debe ser difícil de encontrar y... Oh, solo me ignora. Estoy tan malo a veces. Vamos a ir. Esta conversación se activa solamente aquí, en Orsamar. ¿Vale? Así que... Bueno, una vez que esta activa podemos conseguir uno de esos cerditos para... Paraleliana, ¿vale? ¿Qué más iba a hacer? Ah, iba a entrar a la taberna detrás. Y iba a entregar la misión. ¿Qué es ese suelo? ¡Morre que vomito! Andraste te enseña que la patencia es la sabiduría. Pero estoy seguro de escuchar si has visto a la Shaper. Han accedido. ¡Oh! ¡Gracias a la Hacer! ¡Estás realmente en la luz, amigo! Ya he encontrado un convertido entre los mercantes... ...que ofreció su comercio como una cantora temporaria. Es solo por las tapas. Por favor, ven a nuestro primer servicio. Bueno, la recompensa es experiencia, básicamente, pero no... ...no hay mucho... mucho más. Y vamos a hablar con este tipejo. Ah, como no, este tipejo no. He conocido a tu hija. No tengo niña niña. Puede ser que has conocido a un cerdito cerdito diciendo que era una vez mi. ¿Qué? ¿Crees que ella moriría solo para mantener esa cosa? Ella sabe lo que tiene que hacer para volver a casa. Nunca quería que ella quiera. Solo la pequeña cura. ¿No puede ver que tendría una mejor vida si fuera de ella? ¿Qué? Mira, solo le diga. Nunca pensamos que la cura. Solo parecía lo mejor que... Solo le diga de venir a casa. Su madre y yo estamos esperando por ella. Ya tenemos otra misión ahí. Avanzada. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Te cambieras como el resto! Los monstruos escondidos en todos mis amigos. Ellos seguían a ti. Una vez que estés en la historia, Ellos poseen a tus amigos y seguían. ¿Ves? He encontrado copias. Todas de la misma cerdita. Y más de las que en la canción. ¡Dormant! ¡Mi arco! ¡Llegal! ¡Quiero salir! ¡No voy a desaparecer! ¡No voy a desaparecer! ¡No voy a desaparecer! Vamos a hablar con él. Vamos a buscarlo. Sí, porque puede que no, pero... Es bastante interesante. No voy a desaparecer. ¡Ah! la mayor parte de la asamblea, sin tener un ojo en la pierna. Escuché que había un gris guardón en la ciudad, y el único dwarf para que se acompañe a los los castellos, el que lo lo probó. Muy bien. Creo que alguien ya le dijo que era bueno por nada, tomando mi vida de tapasas, o que se dejó la gran maldición cuando se caía en la asamblea. I'm always like that one. You know, most smiths and tamarind keeps would make decent deshers if we gave them a chance and a seat in the assembly. Or is the Mara so mired in tradition no one bothers asking if the cast are even necessary? Oh, well, I'd asked for proof or why you care, but frankly, I'm so tired of it, I'm not even surprised anymore. You can see, it has a lot of corruption, a lot of, what do you call it, a lot of trans-fug, a lot of corruption. I don't know, I hear he killed his own brother. That's worse than crooked land deals, but the rest of my house may not agree. True. I have seen them together and he does care for her. Perhaps he's more open-minded than I thought. Lo voy a perdonar únicamente porque el juego me lo permite. O sea, porque el juego no me permite no perdonar. Bueno, ya tenemos una parte hecha. Vamos a ir aquí al barrio plebeyo. Y aquí está el enanito este que es muy agresivo el amigo, cuánto crees que vas a durar tenemos el recibo del juego y ahí tenemos una misión actualizada ser linda vamos a hablar con ella también tu padre quería volver a casa cuando crezca no sé si lo vamos a necesitar pero por el momento sí y vamos a hablar con este tipo que ven que tiene unos chancitos muertos allá aquí las preguntas de Abel bueno solo tienes que agarrarte muy fuerte con los pies ¿sabes algo de los pequeños jugadores? ¿podrías capturar uno para mí? no mi amiga quiere uno 20 monedas de plata 20 monedas de plata bueno ahí se va misión actualizada o sea CODIS actualizado y si ahora entramos a nuestra casa o a cualquier lugar que salgamos de aquí del barrio y volvamos a entrar y volvamos a entrar cualquier cambio de escenario debería estar ahí listo nuestro amigo con el nook para Liliana ven ahí está si porque yo también vengo de aquí así que ¿440 de oro? ¿verdad? 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 los cojos de cemento todavía no las tenemos disponibles voy a aprovechar este minutito que me queda para ir a ver si está lista la armadura y para ir a hacer algunos engarses al campamento y después cortamos y seguimos en el siguiente video con Orsamar y ahí vamos a tener que entrar los caminos de las profundidades i'll get on it i'll get on it vamos rápidamente a Dennery Dennery ojalá que tenga lista la armadura por favor que la tenga lista por favor por favor si está lista la armadura si está lista la armadura si está lista la armadura estamos cerrados oh es tú la armadura de escala de Drake está terminada y es bueno decent un poco de cosas que estoy bastante orgulloso y no tomó tanto tiempo como esperaba es odd te deberías ser muy orgulloso Wade no tenemos que pagar más flotas de fancy me siento bien en realidad no me preocuparía trabajar en el señor de esta armadura hoy veremos cuánto tiempo esto dura aquí está tu armadura ahora por favor leave antes de la última misión voy a revisar si si tiene algo para vender que me interese porque ya después no nos permite vender más cosas y si tienes más escala puedes las 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 costan a nuestro negocio un montón de clientes ¿cómo se hable hablar de esta buena persona de esa manera? estoy inspirado gracias a ti estén inspirado simplemente estén inspirados rápidamente no no bueno no 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 ah por no 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 Hoy hago armadura de dragón. Me siento muy malo. Patiente, patiente. Ahora, he pensado de lo que haría cada noche. Está en mi cabeza, de perfecta claridad. Será el trabajo de nuestro. ¿Estás serio? Absolutamente. La única pregunta es qué tipo de armadura. La coraza de hueso es maravillosa. Flexible y difícil. Puedo hacer un conjunto más ligero de armadura de dragón. Armadura de dragón. Armadura de dragón. Armadura de dragón. ¿Qué te interesa? ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, no te muevas. Ahí vas. Mi trabajo de vida, eso es. Lo haces tan rápido. Lo haces tan rápido. Claro, Eren. Tienes mucha confianza. Soy un armadura maestro, ¿sabes? Miracles nunca cierran. Pero tú, no eres bienvenido aquí más. Necesito un sabatical. Tal vez en algún lugar más. Me odio mi vida. ¿Bienvenido? Oh, eres tú. Por favor, quédate. Y si tienes más escalas, ¿puedes ponerlos? Sí. Simplemente. Todavía no nos permite comprarle. Bueno, ahí fue un error de mi parte. Vamos a revisar la armadura. Ah, listo. Wow. Guanteletes de hueso de dragón. ¿Cuándo me piden? 42 de fuerza. Me falta mucha fuerza, entonces. Ahí está la armadura. ¿Cómo se llaman estas? Las botas. Ahí está la armadura. Vigor más 25. Resistencia al fuego más 50. Regeneración de vigor. Es muy buena. Muy buena. Lástima que no me la puedo poner todavía. Ah, qué lástima. Nos falta fuerza. Con muchos de los personajes nos falta fuerza, ¿eh? En el siguiente nivel vamos a ir subiendo fuerza y esas cosas. Bueno, ya tenemos la armadura. ¿Sí? Que aunque no nos sirve... O sea, aunque todavía no la podemos poner. Ya la tenemos. Vamos acá a hacer los engarces y dejamos el video ahí. Recuerden que la laga que tenemos en la mano derecha, ¿vale? Es la... ¿Cómo se llama esto? La espina de los dioses... O sea, la rosa de... Algo. La espina de la rosa. Entonces hay que cambiar. Porque esta tiene... La de parálisis la tiene en la mano izquierda. No nos sirve. Que era un encantamiento. Enchantment. Entonces, la espina de la rosa, fíjense. Daga del hombre bestia. Esta tiene dos acá. Que usaris. Tiene dos más. Daño por frío, daño por frío. Como externo lo usamos, vamos a ponerle acá... Runa flamígera. Runa paralizante. Runa gélida. Y a la daga del hombre bestia le vamos a poner una que sea. Ahí. Y por el momento con eso vamos. Bueno, vamos a ir dejándolo acá en el siguiente video. Qué lástima, yo no puedo poner armadura. Bueno, en el siguiente video vamos a continuar y vamos a entrar ya de lleno a lo que es el... ¿Cómo se llama esto? Los caminos de las profundidades. ¿Sí? Para encontrar a la persona que falta. Que es el señor Days, creo. Algo así. ¿Sí? ¿Ya? Y con eso vamos a... A poder seguir avanzando en lo que es la primera parte recién de ayudar a Vaylen. ¿Vale? La primera parte, sí. Vamos a volver ahora, Samar. Rápidamente. Ojalá que no nos salga pelea de por medio. Y me parece que Leliana también subió de nivel, eh. Así que ahí vamos a tener fuerza para ya ponerle algún... Para poder por lo menos cambiar la armadura que tiene. Sí, Leliana subió. ¿Cuánta fuerza tiene? 18. Vamos a ponerle ahí 20. Vamos a dejar ese puntito porque no me acuerdo en realidad cuánto necesita. Es que esto es bueno, pero... Pero el osito... Vamos por el osito. Vamos a ver si Leliana se puede poner la armadura. Sí, ya se la puede poner. Entonces le ponemos esta armadura. Botas de piel superiores. Y armadura de cuero superior y tiene 9 de defensa esto. Ahí está. Es feísima la armadura, pero es lo que hay, gente. ¿Vale? Bueno, lo dejamos acá mientras tanto, ¿sí? Vamos a ver si... Una cosita antes... Vista aguda... No, le falta más fuerza también a Leliana. Bueno, por el momento lo vamos... Ahí. Armadura de Leliana, 4... No, vamos a cambiar. Y botas de cuero tachonado... Sí, vamos a cambiar eso. Ahí. Bueno, entonces como les digo, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente video continuamos con esto, ¿vale? Cualquier cosita, duda, consulta, me la dejan en la caja de comentarios y yo se la respondo lo antes posible. Así que mucha suerte y nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye.